Música Cuando llegué a la universidad, mis compañeros que me conocieron los primeros días, primeras semanas, recuerdan que era el único que tenía claro lo que quería hacer, quería cubrir con fuerzas armados. Y finalmente me convertí en un periodista especializado en fuerzas armadas que odia a muerte la guerra. Yo creo que la guerra es importante documentarla porque una guerra sin documento es todavía mucho más violenta para los civiles. Y los periodistas que no hemos, de alguna manera, hemos decidido dedicar nuestro trabajo, nuestra vida a este trabajo, tenemos que hacerlo sin remedio prácticamente. Casi hubo una obligación de tener que ir a estos sitios para seguir cubriendo lo que está ocurriendo. 30 años son toda la vida. Entonces, verdaderamente tienes que buscar una forma de equilibrar tu balanza anímica, ¿no? Y yo tengo mis formas un poco especiales de hacerlo, ¿no? Yo no voy a los psicólogos y a los psiquiatras a contarles mis penas, ¿no? Lo que intento un poco es, donde he visto mucha violencia, mucha brutalidad, muchos muertos, quiero ver vivos. Entonces regreso cuando llegan las posguerras, cuando la guerra, digamos, oficialmente se ha acabado. Quiero pasear por los mismos sitios donde cayeron bombas. Quiero fotografiar lugares que estuve en alto peligro, ahora que no ocurre nada. Quiero ver a las personas que he visto heridas o que he visto llorando. Quiero verlas en su vida normal y corriente. Quiero sentarme en una terraza, en una calle, sabiendo que hoy lo puedo hacer y en cambio hace cinco años me hubieran matado. A mí me gusta ir a los sitios y visitar los lugares magníficos que tiene cada país. Si he trabajado con desaparecidos en Guatemala, quiero ir a ver las ruinas mayas de Tikal. Si he trabajado con la guerra civil de Perú, quiero ir a ver Machu Picchu. Si he trabajado viendo el desastre de Camboya, quiero ir a ver Angkor. Tiene una impresión positiva del país. Y luego hago una tercera cosa que creo que es muy importante. Cuando me dan la palabra, me entregan un premio, me permiten hablar. Digo lo que pienso. Las guerras no existirían si ustedes, señores políticos, no estuvieran dedicándose a vender armas a países con conflictos internos o con conflictos abiertos. Si no hicieran negocios mercantilistas. Si ustedes no lo hicieran, no habría guerras. Si ustedes fueran menos cínicos, no habría guerras. Si los diplomáticos fueran menos cínicos, seguramente las guerras serían más cortas. Gracias por ver el video. Gracias.